Muy bien, bancamos mucho el Metegol. ¿Puede ser gamer jugando al Metegol? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tiene una cosa mecánica, no tiene una cosa electrónica, pero tiene una cosa mecánica que es muy noble. Bueno, ¿quién nos entretiene jugando al Metegol, eh? Por supuesto. Y grande, si chicos te ves un Metegol y se enganchan siempre. Totalmente. Y hay toda una movida para hacer que el Metegol sea considerado deporte y que llegue a las escuelas. Está buenísimo. Que las escuelas tengan Metegoles y los chicos jueguen al Metegol. Por eso es que vamos a hablar con Roberto, que es el autor de esta iniciativa, para contarnos un poquito más. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Roberto. Hola, buen día. Paula, Santiago, ¿cómo les va? Bien, bueno. Fanático del Metegol, imaginamos. Profesional. Profesional del Metegol. Contanos un poquito de esta iniciativa, que nos parece fantástica. Bueno, la iniciativa viene de la Federación Internacional, ¿sí? En otros países del mundo es normal esto, es una cosa de todos los días. Pero bueno, para nosotros es novedad. Salimos elegidos dentro de 10 países en el mundo. Y bueno, es un desafío interesante para volver a retomar el camino al Metegol, como hablaban recién ustedes. Ahí tenemos el tema de los videojuegos, nos ha superado. Pero bueno, ahora vuelve el Metegol porque también está comprobado que el Metegol como detenimiento, como deporte, bueno, saca a mucha gente de la calle, de la compu. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, me hace muy bien. Pero bueno, que el trabajo, que la cosa, ¿viste? Siempre para romper la rutina un poco. Y bueno, jugando, jugando, termina mejor. Jugar y la actividad siempre es importante. Y en este caso lo que ustedes impulsan también es que llegue a los colegios, ¿no? Contanos cómo es la historia de los 100 Metegoles para 100 escuelas. Y el tema de los 100 Metegoles es tratar de, bueno, interactuar con la comunidad educativa, con los profes de educación física, con los profesores, con los colegios, con las cooperadoras de los colegios, ¿sí? Y ver si podemos instalar un Metegol, ¿sí? Si alguien puede donar un Metegol, ¿viste? Pues bueno, también está el tema de que cualquier empresa puede donar un Metegol a un colegio y deducirlo de ganancias. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, digamos, el financiamiento. Sin pedir subsidios, sin pedir nada. Y si la comunidad educativa se involucra, bueno, nosotros vamos ahí, preparamos a los profes, capacitamos a la gente, vamos a dar una charla. Bueno, generaríamos el ambiente del juego. Claro. Roberto, ¿qué se necesita para que una actividad sea considerada deporte en la Argentina? Mirá, no tengo idea. Eso no te lo puedo responder hoy. La verdad no te lo puedo responder hoy, pero bueno, estamos abocados a que de movida se visualice el Metegol, que vuelva a resurgir el Metegol y que la gente lo vea, no solamente como un entretenimiento, sino como un deporte. Porque bueno, en el mundo es un deporte, aunque parezca mentira. ¿Está considerado deporte en otros lugares? No oficialmente en muchos, pero se practica como un deporte. Hay mundiales, hay campeonatos. Recién Santiago hablaba de la libertad hoy. Bueno, nosotros tenemos Copa América, tenemos copas internacionales, mundiales. El año que viene hay un mundial en Francia. Ajá. Roberto, ¿cómo son las categorías en el Metegol? ¿Siempre se juegan dos contra dos, se juega uno contra uno, o podés jugar más, cuatro contra cuatro? Digamos, ¿cómo es la categoría oficial del Metegol profesional? Mirá, se juega individuales. Es muy similar al tenis, al fútbol. Se juega individuales, se juega en pareja, se juega por equipo. Viste, tenés diferentes categorías, desde juveniles, senior, por ejemplo, en mi categoría. Claro, por edades. Tenés menores de 50, mayores de 50. Pero habitualmente, la práctica más común es los dos palos del defensor y el arquero, y los dos del mediocampo y el ataque, ¿se juegan dos contra dos? Claro. Lo más común es un defensor y un delantero, o sea, en pareja. Claro. Eso es lo más común. Bueno, que es lo que lleva a socializar, ¿no es cierto? Que es a lo que apuntamos, ¿no? Llevar un Metegol a un colegio, que bueno, se junten dos chicos. Claro. Y combinan con otros dos, jueguen, se diviertan, se entretengan. Bueno, después el que gana queda y viene otro. Y con un Metegol pueden jugar cantidad de personas en una tarde. Sí, tal cual, porque además van pasando, está bueno. La verdad que está buenísima la iniciativa. Ojalá que puedan hacerlo, no sé si la presentaron oficialmente o si lo van a presentar, pero bueno, ojalá que sean escuchados, porque todo lo que sirva para entretener y también para hacer pensar a los chicos y aprender a respetar turnos, qué sé yo. Hay un montón de cosas que involucran, ¿no? El que quiera acercarse, Roberto, el que quiera acercarse, el que quiera ayudar, el que quiera donar de pronto un Metegol, ¿cómo los encuentra a ustedes? Y en jugadores de Metegol. Ok. Así lo encuentran en las redes. Y el mail nuestro es jugadoresdemetegol.gmail.com. ¡Gracias!